Cartagena el próximo domingo concentrará toda la atención del litoral, ya que en este balneario se realizarán competencias de motos de agua, donde participarán más de 50 corredores que vienen de distintas partes de Chile, Argentina y Perú, en una actividad nunca antes vista en nuestra zona. Además, será solidario, ya que todos los participantes donarán alimentos no perecibles que irán al hogar de ancianos de los Zárate. Bueno, todos los socios que pertenecen a este grupo optaron por hacer una donación a una institución de beneficencia acá en Cartagena, estas son las abuelitas de los Zárate, le van a traer una caja con mercadería a cada socio, así que ese va a ser el aporte que van a hacer ellos a la comuna, y a la vez entretener al público de acá, a toda la gente. Es de esperar que asista mucha gente, porque esta competencia no se da todos los días en nuestras costas. También se llama que la gente concurra al evento, para solidarizar con los abuelitos de los Zárate, que en este momento no lo están pasando muy bien. Invito a toda la gente del litoral y a los de Milipilla, que también lleguen a este canal allá, a que vengan a visitar Cartagena este fin de semana, que es una actividad muy entretenida, y a la vez una forma de ayudar a una institución que necesita, y de todas maneras nosotros, la municipalidad va a poner su gente a recibir la ayuda, para que no haya mal entendido, sea todo bien clarito, para que se haya la ayuda inmediatamente para allá. Así que pueden venir este fin de semana a entretenerse y a cooperar aquí a Cartagena. Adrenalina, diversión y una gran postal darán los competidores que alegrarán a todos los que asistan a esta gran fiesta del deporte acuático en Cartagena, que promete convertirse en una gran oportunidad para reactivar el turismo en la comuna de Cartagena, y de paso aportar un granito de arena a los abuelitos de los Zárate.